Little Angel en Español Solo un minuto Juan Antes de ir a la piscina nos debemos poner bloqueador El sol es fuerte, nos puede quemar No usaré bloqueador Me gusta ponerme bloqueador Evita las quemaduras Cubre mi nariz y cubre mis pies Si usaré bloqueador Con un sombrero cubre tu cabeza Cuando estés en el sol Así podrás mantenerte fresco No usaré el sombrero Es divertido usar sombrero Nos hace ver genial Jugamos, reímos, nos vemos muy bien Si usaré el sombrero Hola equipo sombrero Ponte flotadores de color Debemos nadar seguro Se extiende tus brazos bebé Juan No usaré flotadores Bingo también lleva flotadores No eres el único Nadar con seguridad es genial Si usaré flotadores Podemos usar la sombra contigo Para sentarnos juntos Comparte un limón y nada también No, no comparto Salud Es una sombra grande bebé Juan Muy grande para uno Compartir siempre es lo mejor Si, yo compartiré Mamá te prueba el trampolín Saltemos y volvemos Es muy alto, ven a jugar No, no lo haré Vamos mamá, no tengas miedo Tú puedes hacerlo Solo te lanzas y salpicas Así voy a hacerlo Vamos mamá, salta Vamos mamá, salta ¡Wow! ¡Bravo! Es tarde el sol pronto se irá Hace un poco de frío Debemos salir y secarnos ya No, me quedaré en la piscina Podemos divertirnos mucho Jugando cosas juntos Papi, ¿no vienes con nosotros? Sí, sí me uno ¡Bravo! ¡Huuu!